Sí, gran concierto, sí, gran concierto musical estará el grupo Los Plebes, Dona y Gil. Estarán cantando los días 29 y 30 y 31 de octubre. El local que ocupa el campo de adhesión de Locotilla y Alpatuca, frente a Pulpería Lila. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!